Son 10, nada más, pero que a la vez yo trato de darle que le quede para la noche. Claro. Multiplícalo porque, viste, o sea, no parece, no son muchas, pero, y a la vez también elegí las personas que más estaban necesitando esa ayuda, porque, bueno, como ya sabés, yo hace mucho que trabajo en esto, entonces, en esto que es lo solidario, pero que a la vez no es cuestión de ayudar a cualquiera, sino al que realmente lo necesite, y a la hora de evaluar eso, uno ve quién realmente más lo necesita, ¿no es cierto? Y, bueno, como muchos han leído lo que publiqué, eso se me ocurrió después de que un señor, al que le estoy ayudando con mercadería, me dijera que había estado una semana entera con el choclo hervido. Yo creo, creo que en Vicuña Macriena no estamos ni en Chaco, ni en Salta, ¿no es cierto? En esos lugares donde está tan extrema la pobreza, y que por ahí no se puede llegar a todos porque la verdad es una cantidad de personas que por más que todavía no quiere, no podría llegar. Bueno, acá sí, acá no son muchos, acá hay muchas personas humildes que pagan alquiler, que no tienen casa propia, por eso pagan alquiler obviamente, pero bueno, por lo menos pueden pagar un alquiler y eso. Pero personas que estén viviendo y pasándola mal son muy poquitos, Entonces, si les ponemos la mano en el corazón y queremos, Roque, se puede, se puede. Porque, fíjate, yo lo hago desde mi casa, donde también alquilo, mi cocina anda en dos hornallas, una cocina de cuatro hornallas, dos hornallas. Y esto no lo digo para dar lástima, sino que lo digo para que se sepan lo que es ser solidario. Solidario es cuando vos querés, tenés ganas y tenés corazón, podés, así seas desde un rinconcito de tu casa. En este caso yo pongo el conocimiento que tengo con esa gente, de haber andado ya tantos años caminando y visitándolos, y después pongo las ganas y la organización, ¿viste? La organización. Aprovecho a los chicos del grupo, o sea, a mí todo lo del grupo se me ocurre a mí, después yo se lo comunico a los chicos, los chicos deciden quién quiere y quién no participar, no están obligados tampoco. Pero bueno, eso es, yo te lo cuento para que por ahí cualquiera lo pueda hacer, cualquiera. Yo hay días que también no tengo para comer, también a mí me cortan la luz, también a veces no llego al alquiler. No importa, porque yo no ayudo con lo mío, ayudo con lo que consigo de la gente. Así que es cuestión de solamente tener ganas de hacerlo. Griselda, ¿cómo se hace en este caso? Porque, bueno, se recibe mercadería, ustedes la entregan, pero ahora dar de comer a 10 personas que coman al mediodía y a la noche, no debe ser nada fácil. ¿Hay comercio, gente que te alcanza mercadería? Sí, Roque, sí. Bueno, vos viste que yo me manejo mucho por las redes, o sea, tanto WhatsApp como Facebook, y bueno, y después tengo un montón de contactos que ya vienen desde hace casi 6 años ayudándome a ayudar a la gente. Sí, sí, sí. Así que no, no, en ese sentido, por ejemplo, gracias a Dios, si vos, como para que tengas una idea, esta semana prácticamente la tengo toda cubierta, ya estamos hoy a martes y ya prácticamente está cubierta esta semana, lo que voy a cocinar es para hacer guiso, por lo que veo que están trayendo distintas cosas, por ejemplo, trajeron harina para hacer pizza, entonces yo le decía a los chicos, por ahí un día le hacemos unas pizzas, pedimos el queso y le hacemos unas pizzas. La gente, o sea, la gente colabora, la gente ayuda. Eso, sí, me saco el sombrero con la gente de cómo colabora, de cómo ayuda. Así que por ahora lo que estamos haciendo es recibiendo mercadería, porque vamos a seguir con eso, porque todavía no pueden salir a trabajar los albañiles, no pueden salir a trabajar los pintores, que la verdad que eso ya se está descontrolando muchísimo. Entonces seguimos con eso de la ayuda, para ayudar a esa gente que no puede salir a trabajar, que es con la mercadería. Y bueno, y si mientras la gente me ayude y se pueda, yo con eso de la comida voy a seguir hasta que esta gente consiga trabajo. ¿Está previsto que se amplíe Griselda la entrega a más personas? Porque sabemos que estamos en una situación muy complicada, gente que por ahí no poder hacer comida, eso es lo más grave que puede escucharse en este momento, ¿no? Sí que está previsto, sí que está previsto. Es más, ayer mismo me pidieron la vianda para otro señor. Bueno, yo creo que Dios multiplica las cosas, como así lo hace con la mercadería, que por ahí yo me desespero cuando vienen a buscar y, bueno, me parece que no voy a tener para todo y cuando quiero acordar, ya les preparé un bolsoncito con mercadería, que por ahí a lo mejor no es mucho, pero ayuda. Pero bueno, o sea, aparte, yo en mi casa, Roque, atiendo a la gente a toda hora, ¿me entendés? Yo, mi casa, como siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, es la asistencia social de las 24 horas. ¿Por qué? Porque si salen del hospital me golpean la puerta, en caso de que no puedan conseguir lo que por ahí necesitan. Me golpean la puerta sábado, domingo, feriados, no importa la hora, no importa el día, y yo abro la puerta, yo abro la puerta. Así no tenga, así no tenga. Y al ratito pida por Facebook, por WhatsApp, a mi contacto, como te decía recién, las cosas las consigo gracias a Dios y gracias a la gente, que, ojo, la gente, esto pasa porque la gente ya creyó en lo que se hace, ¿no es cierto? No fue fácil, no fue fácil, o sea, costó. Costó, bueno, costó, o sea, pero hoy en día la gente cree, la gente ve que por eso es que se muestra tanto, acá nadie está presumiendo de lo que hace, al contrario, a mí me encantaría no tener que hacer esto, me encantaría no tener que hacer esto. Pero bueno, porque a mí me duele el alma ver a una persona que necesita, ¿me entendés? Un nene sin zapatillas, un nene sin abrigo, a mí eso me duele el alma, una persona que te diga no tenía para comer. Entonces, a mí me encantaría no estar haciendo esta nota hoy ni estar diciendo que lo estoy haciendo. Por eso no es presumir de lo que se hace, sino que mostrar que es mi modo de trabajar y de conseguir lo que consigo para ayudar a la gente. Así que bueno, por eso muchísimas gracias también a ustedes que me ayudan muchísimo a conseguir las cosas. Y bueno, y a hacer esto cada día más, que la gente crea y que colabore cada vez más, porque es así, cada día colaboran más. Estaría buenísimo, buenísimo que la gente se sumara, que alguien se animara y dijera, mirá Griselda, yo tengo un garaje, tengo un saloncito, tengo algo, o sea, no puedo estar yo, pero querés venir, acá tenés el espacio, trabajar con tus chicos, con tu gente, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Por ahí, ojo, la gente no lo pienso, no lo dice porque no se da cuenta, no es por ahí de malos ni nada, por ahí la gente no se da cuenta. Pero estaría buenísimo que se haga así también. Porque la verdad que mi casa, yo ya no tengo casa directamente, ¿entendés? Con todo lo que hago, yo ya directamente, que ropa, que juguete, ahora mercadería, bueno, ahora que hago la comida. O sea, no me quejo, al contrario, pero estaría buenísimo, estaría buenísimo que se sumen así, entre todos, entre todos, unirnos y se podría hacer mucho más, mucho más. Gracias.